A ver, ¿quién es de la Ronnie? ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Quítense la Ronnie! ¡Corre! ¡Cúntalo! ¡Cúntalo! ¡Ja! ¡Cuánto paso! ¡Quítensela, quítensela! ¡Quítensela, quítensela! ¡Hijón! ¡Vaya! ¡Nomás pa' aquí! ¡Agua! ¡Tírala pa' acá y la colorilla! ¡Quítalo a un rato, quítalo a un rato! ¡Vamos! ¡Vis! ¡Ay! ¿Ya descansaron? ¡Sí! ¡No, no, no!